... Rapa de las Vestas de Sabucedo es una tradición... ...muy enraizada en nuestro pueblo... ...que consiste en coger los caballos que tenemos... ...libres por el monte... ...y traerlos a Sabucedo una vez al año... ...durante tres días... ...para que sean desparasitadas, marcadas y controladas. En esta fiesta son diferentes los procesos que llevan a cabo... ...el viernes se van a buscar los caballos al monte... ...los traemos para un cierre que está al lado de Sabucedo... ...el sábado se traen a Sabucedo para llevarlos al curro... ...se hace un curro de tarde... ...y después el domingo se vuelven a coger otra vez en ese cierre... ...y se hace un curro de mañana. El lunes también se hace un curro a las 12 de la mañana... ...en la cual también llevamos a cabo el control de los potrillos pequeños... ...marcándolos con microchip y con desparasitante. El proceso que se lleva a cabo en el curro consta de varias partes... ...en una primera fase... ...los chiquillos, los niños del pueblo... ...acceden a los potrillos, los cogen y los separan en una cuadra... ...para que no se lastimen en el proceso de la rapa... ...posteriormente se pasa a las yeguas y a los caballos adultos... ...que también son aloitados por personas adultas. En este proceso, primero una persona se tira encima de un caballo, salta... ...y otra persona la ayuda en la cabeza... ...posteriormente otra persona coge el rabo... ...con la pretensión de desestabilizar al animal... ...que puede quedar de pie o caer al suelo... ...en ese momento lo que se hace es raparle las crines de la cabeza y del rabo... ...también desparasitamos y procedemos al marcaje con microchip... ...la tradición de rapadas vestas nace a finales del siglo XVI... ...cuando una peste que entra por la costa gallega... ...se va adentrando hacia el centro de Galicia... ...y dos viejas le regalan dos yeguas al santo San Lorenzo... ...que es el patrón de ese abucedo, si las libra de la peste... ...una vez que se libran, estas yeguas van al monte... ...y empieza a crearse la manada del santo... ...que es la que hoy en día forma parte de los caballos... ...que se cogen en ese abucedo y se traen al curro... ...para ser rapados, desparasitados y marcados. La finalidad con la que realizamos esas rapadas vestas... ...es conservar nuestra tradición... ...no olvidar nuestros orígenes... ...y sobre todo hacer que caballos, 300, 400, 500... ...y cada vez más los que podamos... ...puedan vivir libres en el monte durante 362 días al año. ¡Suscríbete al canal!